Muy buenas a todos, bienvenidos a Happy Feet, Wee, Feet y Fari, Feet y Nini, ya sabéis, Happy Feet y esas cosas Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un capítulo super intenso, ¿vale? Continuamos jugando exactamente por donde dejamos la última vez, pero nos vamos a meter inmersos en una gran batalla Bueno, no quiero decir nada, pero no quiero polear, no quiero polear Pero, acción trepidante a tope Y no hagáis mucho caso a esto, que si sale bien lo veréis en un vídeo aparte Ya veremos, cosas de la vida ¿Vídeo? 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 Que está justo a mi derecha, ok Bueno, pues, vamos para allá Ah, mira, por ahí va él Así que vamos, vamos para allá a ver que nos encontramos Al campamento de los bandidos Vamos a subir por aquí Estoy cogiendo un montón de cosas, sin vernos, ya no hay demasiado Vale Y ahora que hacemos con la vida Ya hemos trepado, ¿no? Vale, unas rutas aquí secretas Muy bien, pues así soy yo Explora el mapa y encuentro secretos Tranquilo, de gratis Vamos a ver Una maldita fortaleza Campamento de los camorristas Bueno, 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 bueno Pelea de cabezones Esta noche, que acabará con el cuadrilátero Pelea de cabezones Eso es Eso es Una pelea a muerte Vale Encuentro una manera de entrar al campamento de los cabezones Ok La puerta la puedo abrir No, no Abre cerrada Esto A la antigua usanza No, no Vale Me hago trepece por si acaso Por aquí no hay nada No sé si esto se puede romper No tiene pinta Vale, hay que buscar El oidete Tenemos que buscar una manera de entrar Seguramente por atrás haya una Podemos trepar Tiene pinta de ver ahí Como una puerta trasera Y por aquí abajo ¿Qué me contáis? Que me narra Se ve bonito, eh Que me narra por aquí abajo A ver Vamos Esto es un monstruo ¿No? A ver Oh, mira Una puerta trasera abierta ¡Achtung! Bueno Pues nos llevamos todo esto ¿La cubamos a pillar largo o no? Forzamos Cierre Y entramos De una Sin más Encuentra la manera de encontrar Vale, pues ya está Pues encuentra las medallas Y encuentro Vale, las medallas Y una batería Bueno, pida Cuidado Cuidado Para que no se me oiga Y ya le paso Me voy llevando Todo lo que se pueda Ojo Como suena, niño Vale Me di por aquí Me di por allá Seguramente Me hagan pelear Es ascensor Para que nadie se dé cuenta Hay que usar el ascensor Para que nadie se dé cuenta Muy bien Pero Está atascada O sea que volveremos por ahí Vale ¿Arriba o abajo? Venga, abajo Verás como no sea ¿Habéis visto, no? Tía, qué jodido Bueno, chavallos Un cruzador A tope ¿Qué me das? Vale He metido todas mis cosas En la caja ¿No? Venga Nada De gratis En un momento Quería ver que había En la caja Y le he metido Todas mis cosas Tranquilos, tranquilos Gracias Gracias, gracias Uy, me han llamado Me han dicho rey Bueno Vale ¿Quieren ver una palea? Pues le daremos espectáculo No hay nada, ¿no? Venga, a ver ¿Quién es mi contrincante? Que vais a flipar Dos veces campeón Dani, crack Vas a perder tu reinado hoy ¿Me conoce? ¿Me conoce? ¿Onda? ¿Dónde está las armas? ¡Oh, no! ¿Esto qué es? Rama acolchada Y un palo afilado Un palo afilado, por Dios Noquearán a la persona Pero no las matarán No lo intentéis en casa Le noqueamos pero sin matarle El palo afilado me lo cargo Con el alma acolchado No me lo cargo Pero lo dejo inconsciente Bueno, como no sé muy bien Lo que va a pasar Vamos a dejarle inconsciente La letal Que bien No te preocupes, crack Venga, y bloquear Que era el botón derecho Sacamos Toma Vamos Vamos, crack Vamos, crack Que te bloqueo Y te enchufo Juego al contraataque Toma Vamos Vamos Vamos, vamos Espera Que coge un poco de stamina, crack No Te me ha dado dos golpes Mira, que estoy chudando, niño Vale Te empujo Te empujo Y baja la guardia Y te enchufo Vamos Vamos Anda, crack Toma, hombre Vuelva por otra ¿Ya? Mira, me toca Vamos Se han roto las armas Vamos, crack Vamos ¿Eres carne de V? Sí, sí Espera, espera Espera, espera Tranquilo, tranquilo Que estoy recargando No bajes la guardia Que te enchufo Ahora enchuflo Vamos 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 La mitad de tu pasta es mía, colega Vamos ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué le he dejado? ¿Qué le he noqueado? Doble o nada Vamos Y yo sin arma, ¿no? A ver, a ver Calma, calma Vale, vale Un momento Vale, vale Aquí tengo que ser inteligente, ¿eh? Vale Espera Porque me están dando duro Vale, vale, vale Cuidado Cuidado aquí Cuidado aquí Cuidado aquí Que se no Que se no debía Vale, tengo que cubrirme más Venga, a ver Con calma, ¿eh? Con calma Mira Vale Vale Ojo Es que Es que no tengo Con que pegarlas No Que no me Des Que te reviento Dame tu arma Consejo Alguien se está matando Necesitas curarte rápidamente Ah, que tengo un bálsamo Dios, que no sabía yo Que tenía un bálsamo, loco Toma Venga Vamos, vamos Vamos Pam, pam, pam A ver, a ver ¿Qué? No me puedo proteger mucho ¿Y a la R no le empujo? Ahora sí Vale, vale, vale Vamos ¡Vamos! No tenía que estar aquí Pero ya me llevo sus cosas, ¿no? ¿No tenéis nada? Darme algo Caras Que triste Bueno, pues nada Vámonos Robar Reglas de no sé qué Pues me lo he llevado Ya está Vamos Venga Hay que pulsar Para arriba Para abajo Venga, para abajo Ahora tirará para arriba Pues no Seguimos para abajo Vamos Necesito mis cosas, ¿eh? A mí que me devuelvan mis cosas Que he ganado Sí, pero devuelveme mis cosas Ojo Tienes mucha hambre Reduce el bugle al base No tengo nada, ¿no? Para hacer nada De nada De nada Claro, es que me ha quitado todo Pero bueno Pero bueno Habrá que empezar a investigar O sea, que me han quitado Todo lo que tenía Qué triste, ¿no? Para eso Bueno, algo es algo Vale, empezamos de cero, ¿no? Para eso me tiro tanto rato Es que de verdad Como suele ser Vale, ahora vamos a ver Cómo salgo de aquí Aquí arriba Eso es Ahora aquí arriba Un botiquín Una tanda podrida Un deprimido de los niños Perfecto Voy a necesitar una palanca O sea, que ya puedo construirla, ¿no? Quiero una palanca Y necesito 3D Metal Pues sí, tengo que buscar materiales Para hacer una palanca, ¿vale? Pero los cuerpos ya los he registrado Aquí Una palanca Perfecto ¿Qué he visto aquí? ¿Qué he visto aquí? He visto ¿Tienes algo aquí detrás? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No se supone Que al registrarte Veo lo que tienes ya Pero, ¿no? Aquí Tal Ya he encontrado una palanca Con lo cual Me da un poco igual Venga Para arriba Súbete aquí Eso es Y ahora ya puedo Forzamos Forzamos, forzamos Venga, abrimos Recuerda que tenemos que robar todavía medallas Consejo Al completar misiones por todo el vuelo Entonces conseguirás puntos de habilidad Para usarlo Pulsa pestaña Y abre el árbol de habilidades Ok Pulso pestaña Comprar habilidades Cuando consiga los puntos suficientes Podrás comprar habilidades Que mejoran tus capacidades Comprar habilidad Dulces sueños Y cual Sigilo Me imagino que será esta, ¿no? Dulces sueños Asfixia a alguien de manera silenciosa Para Por la espalda O en cama Hasta dejarlo inconsciente Vale Y con el intro Compramos Compramos Dulces sueños ¿Y cómo la utilizo? V, neutralizar Por favor No te resistas A ver Soltar Ahí lo tenemos Dame tus cosas Ojo Lo que han escondido aquí, ¿no? Vale Cosas nuevas Bebemos agua Perfecto No tenemos que antiplora Con lo cual, ¿no? No tenemos que antiplora Ok Ok Sí, sí Robar Que me consideren robar Consejo Pulsa C Para agacharte Reduce tu visibilidad Y ahora es menos ruido Eso ya lo estamos haciendo Además podrás ver las pisadas De tus enemigos cercanos Incluidos a través de los muros Prueba a agacharte Para despistar a este caporrista Prueba a agacharte Para despistarlo Bueno, se ve un poco oscuro Por no decir A tope Vale Uf, chamba Que susto Diego me ha pillado No Cancelar Cancelar A ver, ¿dónde está? Va por ahí, ¿no? Yo me lo llevo todo, papi Eso le alerta Porque acabo de encender El televisor No por nada Bueno, bueno, bueno Mis cosas ¿Me pillan mis cosas? ¿O es cosa mía? Tol, 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 tol Bueno, no sé si eran mis cosas Daña los pies de tus rivales Y los relentiza Ojo 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 que de cosa lleva Vale, yo quiero asfixiarle Vale, perfecto Yo quiero probar a asfixiarle Lo mismo me la estoy jugando, ¿sabes? Pero ya que tenemos Neutralizar Neutralizamos a todo el que podamos Neutralizamos a todo el que podamos Venga, dime que tienes algo para mí Pues no No tiene nada esta gente Bueno, y ahora vamos todos tranquilamente, ¿no? Miramos bien Arriba, abajo Que no se nos olvide nada Por aquí, mira Ajá el té Ajá el té Sí, sí Estoy robándolo todo Pues no me han quitado yo mis cosas Pues yo a ellos también, hombre Abre todo, abre todo Llévatelo todo, papi Me siento ¿Por qué? Porque así lo valgo yo Ojo, ponía hasta eso oculto Un momento, un momento Te has ocultado Vale Y si lo guardo No estoy ocultado Ok, ok Vale, ahí un soltado por La ranura rápida se llena automáticamente Con cosas del inventario Aparece en la skin inferior derecha de la pantalla Para seleccionar una ranura rápida Pulsa 1 para objetos curativos 2 para comida 3 para herramientas Y 4 para fármacos Vuelve a pulsar el botón Para deslizar Vale Es más fácil Es más fácil moverse entre los enemigos Cuando están distraídos Por ello selecciona tu ranura rápida de herramientas Con 3 Y pulsa 3 de nuevo Hasta llegar a la botella Levántala Con F El objetivo estará marcado Con una retícula Que gira Y mantén pulsado Para apuntar Y tirarla a un sitio Que quieras Que inspeccionen Vale Vamos a ver Entonces nos venimos aquí Aquí la botella Ah, pues si no Porque la botella Claro Vale La rodita del ratón Yo a lo mismo Aquí detrás hay algo Vamos Me voy a llevar de todo Cuidado Si sigues Cometerás el llamamiento Si, si, si Que tú me digas Vale Ahí está el tío Tengo que hacer que se mueva Allí hay otro Vale Entonces yo por ejemplo Quiero A ver Si pulso F Y para lanzarlo Ah, vale, vale, vale Yo lo lanzo ahí Por ejemplo Y no se ha enterado ¿No? Hay más botellas Para intentarlo No pasa nada Crack Así es la vida Vale Vale Tengo muchas botellas Muchas botellas Esto es una palanca Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a probarlo de nuevo Si yo hago así No ¿Por qué me ha mirado a mí? Mucha agua Casi me pilla ¿Eh? No es que estás lejos ¿Qué haces con la vida? Mirad Cómo nos pilla El otro al final ¿Qué tiene? Una palanca Perfecto Perfecto Ese quillo se ve Casi la agua Vale Hombre, la botella Es más para este tipo De aquí Yo me llevo aquí De todo Unas pildorillas Qué buenas son Me imagino que al meterme aquí No me verá Eso es Y aquí ¿Qué hay? Forzamos Vale Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado La botella Apaga Botella Din, din, din Blin, blin, blin Aquí no se puede registrar nada Dame cosas Dame la taza de té Dame la botella Dámelo todo, papi ¿Abrimos? Si Mientras que tengamos ganzugas Abrimos todo lo que se pueda Necesito comer algo, eh Vale Ok Robar Usa las medallas Vale, vamos a ver Se supone que Tengo hambre Vale Entonces El Comemos esto Para tres minutos Vale, pues cometí otra No te comas otra No te comas esto Por Dios Registrar taquilla cerrada No puedo abrirla Bueno, pues no puedo abrir Ok Bueno, pues ahora Venga, crack Eso es Bueno, 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 bueno Increíble Vale, otro inconsciente Así voy por la vida Otra palanca que me llevo Nada, tranquilos ¿Esto qué es? ¿Damos a emergencias? Vale, por aquí nada más No Muy bien Pues nada, seguimos Me llevo un alfiler Me llevo un par de botellas Me llevo la batería Me imagino que no habrá que tocarlo Líquido es muy raro esto, eh Vale Pues ahora se trata de salir de aquí Muy bien ¿No cerrar la puerta? Vale, sin problema Eh, mis cosas, loco Vámonos, vámonos Todas mis cosas malas Que me he llevado De gratis Pues nada Vámonos para arriba Sal del bunker Sal del patio del campamento Muy bien Seguimos al patio del campamento Por lo que veo Voy a llevarme su copa Botellas Voy a otra botella Que pueda Hasta donde más Ok ¿Qué más tengo por aquí? Eso es la entrada al bunker Para curarme Consejo a los amigos No te ves si te agachas Con los arbustos De flores amarillas A menos que tropieces con ellos A ver, los enemigos No te verán Si te agachas En los arbustos De flores amarillas O sea, amarillas Si son de otro color Sí, pero amarillo Será esto Espero que sean estos Los de color amarillo ¿Sabes? Se ha ocultado Sí, parece que sí Aquí ¿Hay algo que me pueda llevar? Vale Se supone Que solo hay un enemigo ahí Y otro allí sentado Si dejo que dé la vuelta Le puedo inutilizar E inutiliza todo el campamento ¿Sabes? Ojo Otro allí Ojo que me ve Este lo vamos a inutilizar Si me das una palanca Que sí Ah no No, no ha ganado También está No, no Estas son las letras ¿Eh? Cuidado que nos pilla Ojo Ojo Suéltale aquí Suéltale aquí Me he dado un paso Y con el paso que he dado Me ha oído Agáchate, caraca Agáchate, por Dios Llévatelo todo No le dejes con nada Todo para nosotros Eso nada, ¿no? Otra botella por ahí Allanamiento Lo dice Vamos a llevar todo Vale, está allí el crack Tenemos 33 botellas Yo creo que no Podemos hacer un sinargar Mucho Hombre, ahorro A ver, da Paso para acá Paso para acá Ahora se tiene que girar Eso es Se gira, se gira, se gira La espontilla para allá Y nos lo llevamos puesto ¡Vamos! Nada, tranquilos Un espíritu tercero de toda la vida No llevan nada, ¿no? Venga, pues sale Vamos a ir agachados Por su caso Vamos a ir agachados Todos, todos dormiditos Todos dormiditos No saben ni quién ha venido Vale, cierro la puerta Y vamos a hablar con el colega Vamos ¿Cómo vamos de gestión? Vamos bien, vamos bien ¿Dónde está el tío allí? Pa Oh, de verdad Por la noche Podía coger las rojas Estas, ¿no? ¡Holo! Vale, pues recogimos las noches O sea, las noches La flore nocturna Vamos a pillar Un poco Para tener comida Y todo Vale Allí hay más Aquí hay más Vamos a aprovechar ahora A recoger estas Porque como es de noche Eso es Vale Todas las que podamos Porque como no sabemos luego Lo que hay que hacer Con ellas O lo que se puede hacer con ellas Si nos las llevamos del tirón Pues eso Que nos llevamos ¿Uno más? ¿Ve? Vale Bueno, vamos a ir corriendo por aquí Subimos por acá Devuelve las madallas A David Livingstone ¿Pero dónde está el colega, tío? Bueno, calma Vamos andando normal y corrierte Hombre, que parecen Extraños El colega está en iglesia Perfecto Ahora de eso Vete a dormir a casa Sí, sí Pero antes Antes He regalado las pedallas Sí, sí Tengo las pedallas Tranquilo Ahora que nos interesa Vale Vale Llego demasiadas Usa la estación Para hacer ¿Qué? Porque todo esto Lo podemos fabricar nosotros Realmente, ¿no? Vale Vamos a hacer un par de bálsamos Eso es De aquí vamos a hacer un par de ganzúas Eso es Palanca vamos a hacer también un par Por si acaso Nunca se está de más Y bueno Y aquí necesitamos realmente Lino fino 2 Para poder mejorarlo Dos baterías Tal Y el paraguas mejorado Venga, esto por aquí Y aquí Una rama Perfecto Vale Aquí no se puede ir volviendo A coger cosas Muy bien ¿Y la caja fuerte? ¿Eres la tuya o qué? Vale Pues nos vamos ¿De salud y eso Cómo vamos? Salud al 88% Y el sueño y tal Aún nos queda Ratillo Vale Pues Vamos corriendo Happy, happy Flav Al fuente Por aquí Camino no pasa Alán por fuera Vía rápida Marchando Vale Son el día 2 Y es la 1 de la mañana Muy bien Así soy yo Sin dormir ¿Para qué? No nos interesa dormir Se sigue cogiendo vallas de estas Eso es Eso es Esa es la buena Las flores estas Como no brillan Tío No te acuerdas De cogerlas Y las necesito Para hacerlo Mezujes Vale Pues ya estamos aquí Vamos a cruzar El puente ¿Puedo abrir esta puerta? ¿O me pongo por aquí? ¿No? Tranquilamente Vale Coloca la batería A ver Una madre recordatoria Antes de entrar en la villa Quítate las prendas Manchadas Disfruta de una ducha templada Ponte ropa limpia Perfúmate Mente de rosas Tómate Una píldora de júbilo Ve al tío Jack en la tele Juega a algo Vamos que para traer la villa Necesitamos el traje guay ¿No? Quítate costura Vamos pillado Puesto de metal Metemos La tarjeta Con lo cual Forzar cabina telefónica La gozamos Cuatro soberanos Bueno pues ya tenemos Un poco Necesito gazúa Paso por la ventana Por favor ¿Esto qué es? Comprar cosas Ojo Máquina de comprar cosas Bueno 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 Alcohol de fricción Antiséptico Kit de costura Ingredientes de elaboración Antiséptico Esto será para hacer medicinas Y demás ¿No? Lo aplicas en una venda Mata las infecciones Si tenemos vendas manchadas De estas yo creo que con antiséptico Lo hacemos Vale Luego tenemos un tasajo Correo sin nutritivo Es el tasajo Vale esta la comida Cantimplora ya tenemos Zumo de pomelo Cinta de embalaje Pato de goma Venda Velocín Vale Ok bueno pues aquí Tengo 97 libras Podría comprar bastantes cosillas Pero como no sabemos muy bien Lo que nos van a pedir De momento Ahí nos quedamos De agua fiesta Vale o sea que no puedo O sea Escapa de No tengo júbilo Para tomarme Como me va a dar una descargadicho Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Se ha roto? ¿Se ha roto? Vamos de aquí Suena la alarma Vale Se ha roto Que guay A ver por aquí Por si viene la policía Porque está suena Porque está suena la alarma Y seguro que vienen aquí Los alegres Vamos a llamarlos Los alegres Vale Sin más Ojojito Esto es donde Hacenlos ¿No es? Aquí los sacamos ¿Verdad? Tried to burn The register So the Germans Wouldn't know Which kids to take We didn't want The Germans To be angry Did we We were so scared Or maybe just so tired So we hanged them To encourage the others I wonder if we'd Made the Germans Take the kids by force Instead of bringing Them down to the station Singing London Bridge If things would be Different now Oh A vomitar Vamos Vamos a traer la bilis Se limpia rápido También te lo digo Vale Si no sabes Que aquí en este universo Contigo Comprueba la pantalla De estado Pusa la bestia Y selecciona Tal Esos recuerdos Como te digo Vale Nos venimos aquí Y sabemos A quien está enfadado Con nosotros Perdida de memoria Cero por ciento Bla 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 Protección Velocidad Estados Estados pasivos Fundista Aumenta poco el mínimo Al máximo Uno de cinco Pulmones De cero Reduce el tamaño De la niebla Tóxica Se puede acumular Uno de diez Traje andajoso Junte los parias Bla 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 Bueno Pues ya está Vale Misión Entrada Fuera cero Vale Pues yo creo Que vamos a ir Dejándolo por aquí Help Be at home Y ya está Espero que os haya gustado Y en el próximo más Veremos a ver Que historia nos queda aquí Tenemos que llegar hasta La estación de tren Estamos en el día dos Hora 1 y 57 de la mañana De hecho yo diría Que deberíamos de dormir Dentro de poco Bueno Desde ocho minutillos Aún nos queda Espero que os esté gustando La historia Seguramente se complique más Hay trama Iremos recordando Que pasamos Que hicimos Porque de donde ha salido El júbilo ese Y que haremos Pero eso Lo descubriremos adelante Adiós Chao Chao